¡Magnolia! ¿Cuánto tiene, mi amor? Venga. Ah, venga. Hola, Magnolia. ¿Quién se cayó de una...? Ay, ¿quién se cayó? De una montaña rusa. Ah, ¿el gusano? Es el único gusano unicornio que conocemos, ¿sí o no? Hola, Magnolia. ¿Cómo estás? Bien. Salud al tío. Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo soy Martín, vengo de Chile. Vine a conocerte. Ah, ¿y tiene nombre gusano o no? Muéstralo, mi amor. A ver. ¿Cómo se llama el gusano? Filipa. ¿Filipa? Filipa. ¿Y qué es lo que hace este gusano? Le ponte así acá. Siéntate en tu compusión. A la chica. Ay, es preciosa. Preciosa, preciosa. Me pusieron estas porque las rosas... Sí. Cuéntale, el otro día, ¿cuándo nos caímos? ¿Te acuerdas que nos caímos? ¿Cuándo? ¿Cómo en el papá? En el polo. En el polo. ¿Fuimos a ver los caballos? Esta rodilla también me la arrastra. Y mira, yo también. Y el acento completamente. No, ahí perdimos. Rodilla. Ahí perdimos. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Por qué eso ahora está lleno? Él es un amigo mío que quiero mucho, de Chile, donde son tus abuelos, tus primos, tus tíos, tu todo. ¿Cuántos años tienes tú, Magnolia? Cuatro. ¿Cuatro? Voy a cumplir cinco. O sea, ya está en el colegio. Está en el colegio. ¿Te gusta tu colegio, mi amor? Sí, es que no me gusta la comida del comercio. Te encuentro toda la razón. ¿Quién no te gusta de la comida? El pollo. ¿El pollo? En el colegio a veces hay milanesas. Milanesas. Me encantan. Con patitas y fideos también. Ah, fideos. Y ravioles. Ah, ravioles. Esa está buena, ¿no? Ravioles es muy rico. Oye, te traje un regalo, ¿eh, Chile? Uy. Papá me... Mira, te lo voy a tocar. Te traje un regalo a ti y a tus hermanos. Y a Mancio. ¿A Mancio cuánto tienes? A ver, lo voy a... A Mancio yo sé, perdón. Sí, yo lo voy a tocar. ¿Te tocó? Ya, yo te muestro el regalo por dentro. Mira. Te traje un regalo de Chile. ¿Estás despertando? Sí. ¿Qué hace, Nakato? ¿Qué hace, Nakato, boludo? ¿Qué hace, Nakato, boludo? ¿Cómo estás, Mancio? Saluda. Saluda, compadre. Saluda. Saluda, Mancio. Saluda. ¿Cómo estás? Uy, este salió medio abo, ¿eh? ¿Sí? Sí, papá. Este es medio cálca, ¿eh? No, si no te lo mató fue con los ojos. Los ojos no hay nada. Nadie, nadie fue conmigo. Ay, qué lindo, hasta niño, ¿eh? Amancio, toma. Mira, toma. Oye, ¿son muy distinto de personalidad o son parecidos? Se aman, se acompañan. ¿Papá, Blanca? ¿O no que Blanca es igual parecido a mí? ¿Blanca es igual a ti? Sí. Sí. Mira, Manolian, toma. Toma, ¿te gustan los Súper 8 o no? Toma, este es tuyo. ¿Qué? ¡Uy! ¿Te trajo un chocolate al papá también? ¡Uy! ¡Qué bueno! Sí, un piscozón, el chileno. ¿Y este qué te gusta? ¿Quién te contó? ¿Quién te dijo? Sí. ¡No! Esto, compadre, es el mejor chocolate del mundo. ¿Se despierta muy temprano? Este se despierta temprano, como a las 7, por el colegio. Venga, mi amor, venga. ¿Te abro eso? ¿Regalón, loco? Sí, regalón. ¿Qué, mi amor? ¿Y viste que a uno se le da por dormir con los niños y los niños dormir con uno? No, duerme conmigo. Magnolia, ¿cómo es el papá? ¿Cómo se porta el papá? Bien. ¿Es cariñoso? ¿Es regalón? Sí. Tienes muchas personas. ¿Y eres más observador? Sí, él mira todo. Por ejemplo, cuando están contigo, ¿tú eres bueno para cocinar o eres bueno para, no sé, hacerle actividades? Mira. ¿Cómo funciona un poco el día a día? Yo soy muy hiperquinético y toma, mi amor. Gracias. De nada, mi amor. Y me gusta hacerles programas, como dicen acá, panoramas, algo, ¿eh? O sea, cuando de repente las mamás de los niños me dicen, oye, pero ¿por qué no te quedáis en la casa, veis tele? Tengo esa cosa como, no sé si es medio masculino o no, medio rollo, como de ser salir. Como que me cuesta bajar un poquito las revoluciones, que me vendría bien. Es como que también hay un matiz de culpa también ahí, ¿no? Como que te tocan los niños y tenés que hacer algo como espectacular o extraordinario. Entonces, en ese sentido, voy a esas camas que saltarinas, voy a unas actividades que tienen los niños acá que se llama el racket. ¿Te gusta el racket, mi amor? Claro, lo que pasa es que además como tenés... No. Bueno, pero... Yo lo llevo igual. Buena onda. Pero arréglense que salimos cinco. Claro, que además que tú tenés un tema, porque tenés hijos de distintas edades. Entonces son distintos panoramas. Claro, claro, eso es un tema. Tengo a mi bauti, que tiene ya 14, 15 años, que ya es una adolescente, que va a ver... ¿Va a fiestas y todo? Va a fiestas, va a recitales, a Duki, a Koso, a... A quien me dijo que estaba en la misma. A todos los traperos. Yo fui al show de Duki. ¿El Duki? Ella fue al show de Duki. ¿Te gusta? Muy bueno Duki. Y los grandes son protectores de los chicos, ¿verdad? Sí, 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 se cuidan, se quieren, se quieren como lo que son, por una gran familia.